El gobierno de Chile recientemente ha procedido a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Bolivia sobre los manantiales que se encuentran exclusivamente en territorio boliviano. Estoy hablando de las aguas de los manantiales Silala. El gobierno de Chile pide a la Corte que declare que se trata de un río internacional. La realidad es otra. La realidad es diferente. Se trata de un sistema de manantiales que fueron drenados y canalizados por empresas chilenas previa autorización de Bolivia para el uso de locomotoras a vapor en el ciclo XIX. Pero, frente al uso arbitrario de estas aguas del Silala, Bolivia anunció que acudiría a la Corte para demandar a Chile por el uso ilegal de nuestras aguas. Por ello, Bolivia saluda que el gobierno de Chile haya decidido finalmente respetar y someterse al derecho internacional y resolver en paz y en justicia nuestros diferendos. Saludamos que el gobierno de Chile respete el Pacto de Bogotá y respete nuestros mecanismos de resolución pacífica de controversias. Una vez más, Bolivia ha traído a esta Asamblea General un asunto bilateral que no le compete a esta Asamblea General. Es decir, le compete solamente a la Corte el conocer de este asunto y, como lo dice su reglamento, ese asunto, cuando se lleva a la Corte, no puede ser conocido por otro foro u organismo internacional. Y, sin embargo, aquí está Bolivia nuevamente trayendo un asunto bilateral y, además, tomando en cuenta las noticias que conocemos, que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha anunciado su intención de abandonar la Organización de Estados Americanos y, sin embargo, él trae, el ministro, este asunto bilateral a este foro hemisférico. Bueno, señora presidenta, no hay nada pendiente entre Chile y Bolivia. En relación a que no hay ningún tema pendiente, nosotros hemos trabajado durante la primera gestión de la presidenta Bachelet una agenda de los 13 puntos, donde identificamos varios temas pendientes y decidimos trabajar en una agenda positiva y resolver todos los temas pendientes. Y está anotado el tema Silala, el tema Mar y una corte internacional se ha declarado ahora competente para ver uno de estos temas pendientes y Chile ha llevado a la corte sobre las aguas del Silala para ver otro de los temas pendientes, ya que bilateralmente no hemos podido resolver.